Nosotros lo que estamos haciendo es una campaña de prevención vial. Estamos dando continuidad, ya comenzamos el año pasado. Esto tiene que ver con un curso de salud comunitaria, para lo cual, bueno, un grupo de becado que hoy nos acompaña. Y lo que hacemos es, bueno, poner en palabras la prevención y la seguridad vial. ¿Cómo es la respuesta de la gente a estas carteles, a estas sugerencias que ustedes le brindan? Es inmediato. El que va sin cinturón se lo coloca, el niño que va adelante pasa automáticamente para atrás. Y de eso se trata, ir tomando conciencia con los ciudadanos de nuestra ciudad. Contanos, ¿hace cuánto que realizan esta actividad y cómo van a seguir? Este es el segundo año que lo venimos haciendo. Vamos a darle continuidad. Nosotros lo que hacemos es prevención y promoción de la salud. Este es uno de los aspectos de la seguridad vial, pero tocamos diferentes aspectos que tienen que ver con la prevención y la promoción de la salud. Y por supuesto, aprovechar nuestro medio y estos minutitos que les podemos dar para también transmitir este mensaje a toda la comunidad en general. Le agradezco muchísimo por siempre acompañar en las actividades de prevención y promoción que venimos haciendo desde hace larga data. Así que bueno, son agentes multiplicadores, los medios de comunicación también.